Música Regimiento 7, Oña Petito, todo este día y cojero Porque falleció un bravo teniente de esa unidad El 4 de julio, un día martes, cohetió un ajero Tropa boliviana, naná, guaro, que me oí, que se moja Poronel, brisola, ojequilla, espada, pepe, jaredeta Guarajira, sere, o mongruzo, aú, bebo jurá Viva el paraguay, hei, yeo, voceo, lo armado y gente Aú, bebi, enseguida, como bravo, que vea sal, comandá Música Aú, bebi, enseguida, como bravo, que me extrañó Son unos pastas, amandá, oreza y sacañón Música Pepe Oso. Pepe Oso. Pepe Oso. Pepe Oso.